Todavía es sábado, cerca de las 12 de la madrugada. Valverde le propina un puñetazo a Alex Baena en la zona del parking del Bernabéu. Los medios de comunicación comienzan a hacerse eco y las informaciones y versiones vuelan. Valverde, además del golpe, le habría recriminado algo a Baena. Dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo en el campo. A las 2 de la madrugada, en su Twitter personal, Alex Baena confirma la agresión sufrida, pero desmierte la versión que se da. Recapitulamos los hechos. Supuestamente, en el partido de Copa del Rey del pasado 19 de enero entre Villarreal y Real Madrid, Baena habría mentado al hijo que Valverde esperaba y el cual tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Aunque Fede y su pareja, la periodista argentina Mina Bonino, no lo habían hecho público de manera oficial, sí existían ciertos rumores acerca del momento complicado que estaban atravesando desde el Mundial de Qatar y el motivo. El 11 de febrero, el Real Madrid se proclama campeón del Mundial de Clubes en Rabat. Valverde es uno de los goleadores y lo celebra de manera especial. Al momento, su pareja confirma que finalmente el hijo que espera llegará sano. Volvemos al duelo del pasado sábado. En menos de 24 horas sale a la luz un lance en el campo en el que Baena forcejea y termina derribando al centrocampista uruguayo, quien se levanta, cruza la mirada y se contiene en un gesto de rabia. Paralelamente, durante la tarde del domingo, se desvela que Baena ha denunciado la agresión a la Policía Nacional y el Villarreal sale en su defensa mediante un comunicado. El club respalda una versión que desmiente la del entorno de Valverde, la de haber mentado a su hijo durante el encuentro del 19 de enero. La sanción deportiva podría ser de 1 a 3 para el ex Baena. Por provocar una provocación y luego una agresión de 4 a 12. Y a Pedro Verde de 4 a 12 por la agresión. Por la agresión. Esto vía deportiva. Vía deportiva. Sí hay una denuncia de Villarreal o de Baena. Con el paso de las horas se han ido esclareciendo más detalles y contando testimonios. El último, Baena se mantiene en su versión y solo exige, para que su honor quede limpio, que Valverde deslienta la suya. De esta forma retirará la denuncia. ¿Quién tiene la razón? El tiempo y las pruebas lo dirán. Aquí hay un detalle importante. Y es que, como decía Javi, Fede Valverde admite la agresión.